Zapatero Zapatero Cachero 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 Mamacita Mira que llevo el cocherito Cachero Cacherito 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 Pero María, 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 María Dame tu gallo blanco, María Ay suavecito que llegó María Dame tu gallo blanco, María María, María, María Dame tu gallo blanco, María Ven, 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 vede Dame, ven, vede Dame tu gallo blanco, María Zapatero, Zapatero Cachero Cachero Zapatero, zapatero Zapatero, zapatero Zapatero, zapatero